¡Fuego! Tenemos fuego, 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 con el Versus. Nos vamos ya. Nos vamos con el Versus. ¿Cómo es esto que se llama? Jerry Acosta. Jerry Acosta, por el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta para los cultores, cualquier sonidito, guaguita. Dile que ya tenemos los equipos para grabar el audio. Claro, cualquier guaguita. Jerry Acosta, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, 2020-2024. Jerry Acosta. Y también el empresario Nicolás Hidalgo. Por el Partido Revolucionario Dominicano, PRM, 2020-2024. Hagan su llamada, 809-725-0505. Déjame comenzar a anotar. Es sangre nueva, los dos, sangre nueva. Sí, empresario, empresario. Ya comenzan a llamar. ¡A lo buenas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vesus! ¡Hello, buenas! Sí, sí, buenas. Buenas tardes. Dígame, hermano. Jerry Acosta. Jerry Acosta, uno. Nicolás Hidalgo, cero. Te he pegado aire. ¡Llamen, llamen! Vamos, vamos. Jerry, 809-725. ¡Hello, buenas! ¡Buenas! Sí. ¡Hey! Jerry Acosta. ¡Dos! Nicolás Hidalgo, cero. Ella es puertorriqueña. Cuidado. Sí, tiene que llamar, señores. Dos diputados, sangre nueva. Daria y empresario, los dos. ¡A lo buenas! Sí, buenas. Dígame, ¿por quién? Jerry Acosta y Gonzalo Castillo. Ok, por Gonzalo. ¿Cómo Gonzalo? ¿No está, amigo? ¡Ey, Jerry Acosta! ¡Tres! Nicolás Hidalgo, cero. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! El versus más encendido de la tarde. Dime. Nicolás Hidalgo. ¡Nicolás Hidalgo, uno! ¡Jerry! ¡Tres! Ya me estoy viendo. ¡Hello, buenas! ¡Jerry Acosta! ¡Jerry Acosta, cuatro! ¡Nicolás, uno! Ya, hay otro llamado, ok. ¡Fuego! El versus más encendido de la tarde en el programa Juvenil Los Sosobrosos. ¡A lo buenas! ¡A lo, a lo, a lo! Dime. Por el que va a ser el más votado de la provincia, Nicolás Hidalgo. ¡Nicolás Hidalgo, dos! Jerry Acosta, cuatro. Cuatro, Acosta o no, Acosta. Sí, ya. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! Jerry Acosta. ¿Eh? ¿Eh? Jerry Acosta. Jerry Acosta. Triple. ¡Lime fall down! ¡Tú ni fall down! ¡Jerry Acosta, cinco! ¡Nicolás, dos! ¡Vamos! ¡Tú ni fall down! ¡Buenas! 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 ¡Dime, dime, dime! Jerry Acosta. ¡Para la lado de tu amigo, nuestro flow! ¡Jerry Acosta! ¡Sí, amigo mío! ¡Nicolás Hidalgo, dos! ¡Dos! Fue el triple que ya molesta. ¡El versus más duro! ¡El versus! ¡Lo hacemos aquí! ¡A lo buenas! ¡A lo, por Nicolás! ¡Nicolás! ¡Tres! ¡Jerry! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ey, te han pegado! ¡Aquí no se sabe! ¡El versus más fuerte de todas las tardes! ¡De los osobrosos! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Sí! ¡Dime! Jerry Acosta. ¡Jerry Acosta, siete! ¡Nicolás! ¡Tres! ¡Tres! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Dime! ¡Yo voto por Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás Hidalgo, cuatro! ¡Jerry, siete! ¡Siete! ¡Wow! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Hello! ¡Salud! ¡Jerry Acosta! ¡Férate! ¡Jerry Acosta, ocho! ¡Sí! ¡Trabajas en una oficina, mi amor! ¡Sí! ¡Trabajas en una oficina! ¡Sivicio al cliente! ¡Se dice que Jerry Acosta, ocho! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Cuatro! ¡A lo buenas! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Cinco! ¡Jerry Acosta! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ya menos! ¡Oye, solo nueve, siete, veinticinco! ¡Cero, cinco, cero, cinco! ¡Gelabuena! ¡Hello! 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 ¡Se quedó! 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 ¡Ocho y cinco! ¡Ocho y cinco! ¡A lo buenas! ¡Jerry Acosta, Nicolás Hidalgo! ¡Yenri Acosta! ¡Jerry Acosta! ¡Nueve! ¡Nicolás! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡A lo buenas! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás Hidalgo seis! ¡Jerry Acosta! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Tiene que acordarme los camarógrafos! ¡Los buenas! ¡Los buenas! ¡Quiero participar en la encuesta! ¡Sí! ¡Tamos aquí, amigo! ¡Entre! ¡Eh! ¡Que no voté por el candidato! ¡Ah! ¡Oh! ¡Como está la familia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Me alegro! ¡Jerry Acosta! ¡Diez! ¡Nicolás! ¡Seis! ¡Seis! ¡Se hombre entró como que era una... ¡Ay, Dios mío! ¡Los buenas! ¡Qué buenas! ¡Y vos te para Jerry! ¡Jerry Acosta! ¡Once! ¡Once los dos palitos! ¿Y la familia está bien allá? ¡Está buena! ¡Qué buena! ¡Ay, están buenas! ¡La familia está buena! ¡No hay que buscar más nada! ¡Se acaba con todo! ¡A las buenas! ¡El versus más fuerte de la tarde! ¡Papatarima! ¡Dale ahí! ¡Hello! ¡Libro! ¡Por Nicolás! ¡Nicolás siete! ¡Siete! ¡Jerry once! ¡Jerry once! ¡Woo-hee! ¡A las buenas! ¡Y vos te vas por Jerry Acosta! ¡Jerry Acosta! ¡Doce! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Siete! 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 ¡Vengan cuenta! ¡Siete! ¡Es lo buenas! ¡A las buenas! ¡Hello! ¡No me buscáis soniditos! ¡Hello! ¡Tenemos que buscar la canción de Rocky! ¡Ah, no! ¡A la mejor de Copyright! ¡Hello! 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 ¡A las buenas! ¡Por Nicolás! ¡Por Nicolás! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Jerry! ¡Doce! ¿Cómo es? ¡Diez! ¡Dos! ¡Ok! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Este es el beso más descendido de todas las tardes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Dímelo! ¡Llamando! ¡Para votar por a favor de Nicolás Hidalgo! ¡Está bien! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nicolás! ¡Está bien! ¡Está votando! ¡Está votando! ¡No te llama! ¡Vota y no ve! ¡A la buena! ¡Hello! 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 ¡Dímelo! ¡Yerry Acosta! ¡Yerry Acosta! ¡13! ¡Hidalgo! ¡9! ¡Ajá! ¡Ese a 9 va! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Ese el ejecutor! ¡Ese DJ! ¡Hello! ¡Sonidos 100! ¡Eh! ¡Sonidos! ¡Suave! ¡Suave! ¿Por quién? ¡Estamos con Arcángel! ¿Qué está pasando con el caje? ¡Vamos a poner a caje! ¡No! 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 Nosotros no hacemos encuestas normal como todo el mundo! ¡De que fulanito y nieto! ¡No! ¡No! ¡Ponemos versus! ¡Fulano contra fulano! ¡Eso es la temática de esta! ¡Sí! ¡No! ¡Para que no los copien! ¡Para que ahorita le diga! ¡Para que los copien! ¡No! ¡No! ¡Y también los raperos no van! ¡No van! ¡Los raperos no van! ¡Hello Buenas! ¡Pero hay día que le toque a ese! ¡Le toque a ese! ¡Eso le toque! ¡Hello Buenas! ¡13-9! ¡A lo Buenas! ¡Sí Buenas! ¡Dígame! ¡Nicolá Hidalgo! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Diez! ¡Diez! ¡Gerriacosta 13! ¡13! ¡Está pegado esta vaina! ¡A lo Buenas! ¡Hello! 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 ¡8-0-9-7-25-0-5-0-5! ¡El versus más duro! ¿Cuál de los dos? ¡Gerriacosta, Nicolás Hidalgo! ¡Gerriacosta, el diputado más bueno que hay! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Gerriacosta 14! ¡14! ¡Nicolás! ¡10! ¡A lo Buenas! ¡Buena, Yerriacosta! ¡Gerriacosta 15! ¡15! ¡Nicolás 10! El amigo va a dar tu saludo. Él le iba a dar hasta amor a dedicarle una canción ayer. ¡A lo Buenas! ¡No he votado nada más, señores! ¡A lo Buenas! Pero vean, acá pues se cayó. ¡Fue flaco! ¡8-0-9-7-25-0-5-0-5! ¡A lo Buenas! Llame al versus. Versus más fuerte y encendido de todas las tardes. ¡Hello! ¡Ara Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás 11! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Hidalgo 11! ¡15! ¡Activo! ¡A lo Buenas! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás Hidalgo! ¡13! ¡13! ¡Gerri Acosta! ¡Gerri Acosta! ¡A lo Buenas! ¡A lo Buenas! ¡Buena, Jerry! ¡Gerri Acosta! ¡16! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás Hidalgo 13! ¡Hello! ¡El versus más encendido! ¡Hello! ¡Gerri Acosta! ¡Gerri Acosta! ¡Gerri Acosta! ¡Gerri Acosta! ¡17! ¡17! ¡Nicolás! ¡13! ¡A lo Buenas! ¡Qué Buenas! ¡Dímeme! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás 14! ¡14! ¡Nicolás! ¡Gerri! ¡17! ¡17! ¡Gerri! ¡Eton! ¡Eton! ¡A lo Buenas! ¡Dígame! ¡Y vos tomás porción de Nicolás Hidalgo! ¡El hombre del pueblo! ¡Gerri Acosta! ¿Quién más? ¿Quién quiere mandar un saludo? ¡Yo mío! ¡Vos está nada más, mi gente! ¡Vos está nada más! ¿Cuánto vamos? ¡La gente está intentando! ¡18! ¡Y a la Costa! ¡Y 14! ¡Y 14! ¡Nicolás! ¡A lo Buenas! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás Hidalgo! ¡15! ¡Nicolás 15! ¡Gerri Acosta! ¡18! ¡Eto está muy cerrado! ¡Reloj Buenas! ¡Sigue el sonido! ¡Gerri Acosta al imputado! ¡Ah! ¡Por un ando un chico! ¡Gerri Acosta al imputado! ¡Nicolás 15! ¡Nicolás 15! ¡A lo Buenas! ¡Por Nicolás Hidalgo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por quién? ¡Ese fue corriendo! ¡Ese fue corriendo! ¡Nicolás Hidalgo! ¡16! ¡Jerri! ¡19! ¡Está pegada a la vuelta! ¡A lo Buenas! ¡Por Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Oh! ¡17! ¡17! ¡17! ¡19! ¡Más reñida la pista! ¡Viene volante! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cambio! ¡Como que llámame de los caballos! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Se acerca! Llega a costa del PLD ¡Nicolás Hidalgo del PRM! ¡A lo Buenas! ¡Nuevas caras! ¡Eh! ¡Hello! ¡El verso más encendido de todas las tardes! ¡Hello! ¡Por Henry! ¡Por Henry! ¿Cómo tú estás corazón? ¡Bien! Mi amor, te vas inconsciente ¿Eh? ¡Por Henry! ¡Por Henry! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y cómo tú estás? ¡Está bien! ¡Muy bien! ¿Me quiere mandar un saludo a alguien? ¡No está bien! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ok! ¡Gracias a usted! ¡Vuelve y llame si usted quiere! ¡Señores! ¿Cuánto va? ¡Jerri Acosta 20! ¡Nicolás! ¡17! ¡17! ¡Los años dorados míos! ¡Eh! ¡17! ¡A lo Buenas! ¡Tenía trenza flaco! ¡Buenas tardes! ¡Un niño especial! ¡Hello! ¡Buena! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Jerri Acosta! ¡Jerri Acosta 21! ¡Jerri Acosta! ¡Más de un saludo a Jerry! ¡Hello! ¡Se fue! ¡21! ¡Jerri Acosta! ¡Nicolás! ¡17! ¡17! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dime! ¡Por Jerry Acosta! ¿Por quién? ¡Sí! ¡Jerri Acosta! ¡Mándale un saludo a él también! ¡Saludo a Jerry! ¡Te amo! ¡Te amo Jerry! ¡Hello! ¡Buenas! ¡809-725-0505! ¡809-725-0505! ¡El versus más encendido de todas las tardes! ¡En los Sosobrosos! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Nicolás! ¡Nicolás Hidalgo! ¡18! ¡Jerri 22! ¡Señor! ¡Nicolás no se deja! ¡Hello! ¡Buenas! ¡809-725-0505! ¡Adiós! ¡Buenas! ¡Hello! ¡El versus más encendido de aquí! ¡Hello! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero participar en la encuesta! ¡Entre y siente se participe! ¡Hello! ¿Por quién va a votar? ¡Jerri! ¡Hello! ¡Por Nicolás! ¡Por Nicolás! ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Póximo diputado! ¿Quién? ¿Quién es? ¡Jerri Acosta! ¡Ah! ¡Jerri Acosta! ¡23! ¡Nicolás 19! ¿Eh? ¿Quién fue? ¡Hello! 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 ¡Buenas! ¡Adiós! ¡Jerri! 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 ¡24! ¡Nicolás 19! ¡Méñores! ¡El versus más encendido! ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Papá Tarima! ¡Genomán aquí! ¡Ay! ¡Señores llamen! ¡Se lo digo en inglés! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Exabprechlo! que le costa 24 van pegado van pegado hello buenas hello 423 24 ah no tiene se va con Jerry si cabe porque anda mucha gente con el sin Tom ¿cuánto de 25 a 23? a 23, vamos ¿es lo buena? buena ¿con quién te vas? Jerry Acosta ¿con quién? Jerry Acosta 26 el verso va encendido toda la tarde, lo tienen los ojos para que lo copien a lo buenas ¿con quién? Nicolás Nicolás y el hombre está ahí ¿cuánto es? ¿23? 26 a 24 26 a 24, wow a lo buenas mi edad, 26 años yo no creo hello buenas hello sí guay ¿cuánto lleva el hombre? 27 Jerry 24 Nicolás 27 Jerry 24 Nicolás hola buenas tarde ¿cómo está usted? ¿está bien? ¿y usted y la familia cómo se encuentra? bien bien Nicolás 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 Hidalgo 25 a 27 a 27 a lo buenas que buena dígame el verso me ha encendido toda la tarde lo tienen los ojos sobrosos dime aquí un voto va por Nicolás 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 aquí dijo que Nicolás estaba con él aquí está Nicolás saludamelo a lo bueno 26 a cuánto a 27 por uno señor está 26 a 27 ¿cuánto nos queda del programa? ¿cuánto minutos nos queda del programa? muy buenas dime Jerry Acosta Jerry Acosta 28 a 26 no ok 28 a 26 a 26 vamos a hacer algo vamos a coger dos llamadas más flaco dos llamadas más para o lo empata Nicolás vamos a terminar vamos a terminar no voy a decir se acabó el programa vamos dos llamadas más vamos a poner la canción con dos empata va a ser sí señorita a lo buena hello se fue a llamar se fue a llamar dos llamadas más hello buenas no me vengas más de saludos fulano y fulano hello a lo buena Jerry Acosta Jerry Acosta 29 29 29 26 otra dale ahí sí con Nicolás Nicolás 29 a 27 ya nos vamos ya no hay problema programa me quieren cortar aquí otra 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 y ya otra y ya vamos a darle otra 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 vamos a darle otra otra vez 809 27 25 05 05 otra vamos a ver vamos a ver a lo buena hello con Nicolás ahí ya terminó 29 a 28 vamos a poner como pusieron muchachos 28 a 29 Nicolás 28 Jerry 29 ya no hay tiempo señores ni pa' ser diseño nos vemos mañana entre 20 y 20